de esperar a la salida en este evento si dio la salida rápidamente Supermarket se va a la punta por un cuerpo y medio segundo se le acomode esparto, el sultán está en el tercero MyBnews queda en el cuarto en el quinto lugar viene quedando Jeffro, adelante está el favorito Supermarket tratando de escaparse con cinco cuerpos Esparto trata de buscarlo el sultán en el tercero en el cuarto lugar MyBnews y después viene acomodándose el ejemplar Keikara 23 del primer cuarto de milla dejaron el pote del 800 metros sigue huyendo Supermarket mantiene cinco cuerpos en la delantera seis cuerpos Esparto tratando de buscarlo en el tercero viene avanzando Keikara, en el cuarto lugar va quedando MyBnews, en el quinto está Sultana, adelante se mantiene Supermarket, mantiene tres cuerpos y medio, allá viene Esparto a buscarlo o la partera fuera el favorito cuando doblan la última curva 48-4 para Supermarket Esparto por la parte de afuera le hace un reto a 300 metros Supermarket se defiende Esparto por la parte de afuera lo busca, adelante está Supermarket mantiene cuerpo y medio en el segundo está Esparto en el tercer puesto viene avanzando MyBnews adelante Supermarket dos cuerpos en la delantera tiene recaudo, buen recaudo al ejemplar de Esparto mantiene dos cuerpos y medio gana Supermarket Esparto llega segundo MyBnews tercero después el sultán con Keikara en el último lugar saltamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!